No hay tiempo que perder Por aquí Noxianos, como los odio Noxianos, como los odio Eres una pieza de museo Eres una pieza de museo De acuerdo Aquí Ya está ¿Quién necesita un mapa? Vamos Sin problema Cuidado No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder